Gente bonita, espero que estén de lo mejor. Mi nombre es Alba y les doy la bienvenida a Leeres Poder. Y en el video del día de hoy les voy a platicar mi top 10 del 2023. Yo este año de verdad que fui muy afortunada porque tuve muchísimo tiempo de leer grandes obras, de escuchar muchísimos audiolibros. Estoy cerrando el año con 119 lecturas. Y de estas 119 joyas les traigo pues mis 10 favoritas. Así que empecemos. Este libro para mí es algo doloroso porque es una historia muy fuerte. Vanessa es la personaje principal y ella nos cuenta una historia de amor que tuvo con un profesor. Ellos comenzaron a tener una relación cuando ella tenía 15 años y es muchísimo mayor que ella. Esta historia tiene como dos tiempos cuando Vanessa empieza a construir esta relación con su profesor y muchísimos años después cuando Vanessa ya es una mujer adulta. Y a este profesor con quien ella ya no tiene una relación amorosa pero sí le guarda cierto cariño, este hombre empieza ya a meterse en problemas porque obviamente Vanessa no es la única jovencita con la que ha mantenido cierto tipo de relación. La postura de Vanessa no es de víctima. Ella considera que fue su decisión el tener una relación con este hombre pero tú vas pasando las páginas y vas leyendo todo lo que este hombre en cuestión hace con ella y es de verdad que es una situación de escándalo. Esta es una obra de ficción. La autora se encarga muy bien de aclararlo al principio pero sabemos que estas cosas ocurren. Coraje, enojo, frustración son cosas que este libro a mí me causó. Fue de hecho de los primeros libros que leí en el año y pues no podía dejar de ponerlo en este conteo. Aquí se nos cuenta la historia de una niña que por cosas de la vida tiene que ser separada de su familia y ella va a vivir a casa de su mejor amigo donde vive con este niño y con su papá. Ahora, la historia está contada desde la perspectiva de los niños. Ellos tienen nueve años más o menos y pues ellos se enfrentan cosas muy fuertes como la pérdida de una madre, como el entender que te tienes que separar de tu familia. Y todos nos lo cuentan a través de sus ojos, de su imaginación. También es una novela que rompe con estereotipos, que toca temas importantes en la actualidad, como salud mental, como tener un acompañamiento psicológico, pues la paternidad, muchísimas cosas que yo no pudiera explicar. Simplemente lo tienen que leer. Es una obra hermosa. Ganó premios. Alejandro Palomas es este autor español que también tiene una madre, un perro, un amor, un secreto. Muchísimas obras preciosamente escritas y no te digo más para que vayas a leerlo. Un secreto de Alejandro Palomas en el número 9. La primera trampa, y no la única, de este conteo es la posición número 8 porque yo me endiosé con unas cuantas sagas. No una, unas cuantas. Y en la posición número 8 te traigo la saga del Club del Crimen de los Jueves de Richard Osman. Aquí yo te estoy mostrando el libro número 2, el jueves siguiente, de los cuatro. Este es el que a mí más me gustó, pero los quiero considerar a los cuatro como uno solo porque es una saga divina. Esto es un cozy mystery, o sea, hay algún crimen, un asesinato, yo qué sé, pero no te lo muestra como con escenas sangrientas, violentas, de repente una que otra sí. Pero lo que a mí me parece delicioso es los personajes que ya les he platicado en videos anteriores al respecto. Son cuatro personas de la tercera edad que están en sus 70s y 80s y viven en Cooper's Chase en un fraccionamiento especialmente para personas de la tercera edad. Estos cuatro ancianos se reúnen cada jueves para revisar expedientes policíacos, revisar investigaciones sobre crímenes, no resueltos del pasado, pero cada uno tiene como un pasado muy particular que le da cierto conocimiento y destreza al respecto con estos temas. Y de repente, en su pasión por la justicia y resolver crímenes, se envuelven de verdad en casos reales. Se hacen amigos de la policía y luego andan ahí haciendo ellos mismos sus investigaciones y sus averiguaciones y conviviendo con gente muy indeseable, poniéndose en riesgo, poniendo su vida en peligro. Pero pues esto es lo que hacen estos cuatro ancianitos, que son muy lindos, son personajes súper entrañables, pero también son bien tremendos. Aquí tenemos a una mujer, es una periodista, que llega a una pequeña ciudad como a retirarse, a recluirse después de una vida muy ajetreada donde ha hecho muchas labores de investigación. Ella siente que ya necesita un break, entonces se va a esta ciudad donde se supone que va a pasar un tiempo como pues para ella misma. Pero pues claro que no mistiela porque llega un investigador local y le empieza a platicar sobre el caso de la desaparición y supuesto suicidio de una chica local. La chica desaparecida en cuestión se llama Sofía y todas las evidencias apuntan a que ella se suicidó, pero realmente no está al 100% confirmada esta versión o la evidencia no es tan contundente. Pero el investigador local va a buscar a esta reportera llamada Camila Jones para platicarle del caso y tratar de convencerla de que lo investigue. Ahora, Camila Jones está ligada a Sofía en una manera que tú vas a descubrir y ojo, esto no es spoiler, esto viene en la parte de atrás, tiene cierta relación con Sofía que al ella darse cuenta, percatarse de esta relación es que accede a investigar su supuesta desaparición. Este es un thriller que de verdad yo en lo personal no pude soltar por nada del mundo, me lo devoré, no está tan chiquito. Vean nada más. Tiene, no sé, ya les digo, 500 páginas, 520 y tantas páginas y son 520 y tantas páginas de pura acción y emoción 100% recomendado en la posición número 7, La Hija Ejemplar de Federico Akshant. En el número 6 te traigo una mega sorpresa para mí porque este libro yo lo truequeé, o sea, bueno, yo más bien traía otros libros y era una actividad de trueque que hicimos en un colegio donde yo trabajaba. Un maestro lo traía porque simplemente no le había gustado, no le había enganchado, yo qué sé. Y le dije, bueno, a ver, pues te doy el mío, me das el tuyo y a ver qué onda. Y así fue como me hice de juicio final del señor John Katzenbach. Yo ya había leído Psicoanalista hace muchos años, me acuerdo que me gustó muchísimo y después había intentado leer El Profesor, El Estudiante, del mismo autor, pero los dejé porque simplemente como que no me estaban atrapando lo suficiente. Leí El Cuento de un Loco, ese sí me gustó bastante, pero este, este, qué cosa, este sí me voló el cerebro impresionantemente, porque es una historia llena de misterio, de intriga, de acción. Yo seguramente estaba maravillada con cada página. Aquí tenemos a un individuo que está en el corredor de la muerte, o sea, este hombre lo van a ejecutar por supuestos crímenes que cometió hacia una pequeña niña años antes. Entonces, en su desesperación, él le escribe a un periodista contándole pues toda su historia, que está en el corredor de la muerte, bla, 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 y convence al periodista de que vaya a investigar sobre su caso, pues para darle un poco de luz o una esperanza de poder salvar su vida. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Este periodista pone en luz pública la investigación y las evidencias que llevan a exonerar a este acusado. Entonces, sale en libertad. Ojo, esto tampoco es spoiler. Simplemente, la investigación no había sido tan concluyente, la evidencia no era tan sólida y él pone al descubierto todo esto, acto seguido, lo dejan en libertad a este hombre. Ahora, este periodista en algún momento se da cuenta que cometió el peor error de su vida porque empiezan a pasar una serie de cosas que yo quisiera me moriría por contarles pero no lo haré porque este libro lo tienen que leer. Si a ustedes les gusta el thriller que tiene un poco de acción y pues bueno, simplemente para mí esto fue una súper sorpresa. Este es un libro que a mí me me voló el cerebro. Ok, llegamos a los primeros cinco. Aquí yo descubrí, no me acuerdo ni por qué este libro llegó a mis manos. Este es un libro bien corto, tiene 230 páginas pero no sabe lo poderoso que es. Aquí tenemos una familia, mamá, papá, hijos, pero esta es una historia donde se nos platica la vida de los papás antes de que ellos tuvieran hijos, ahora ya de adultos que tienen una hija adolescente y tienen otro hijo y la historia comienza con que a Renata, la hija, se le anuncia que su mamá acaba de morir y Renata no sabe si está feliz al respecto o simplemente normal. ¿Por qué? Pues porque han tenido una vida interesante, llena de cosas que a esta niña la han llevado a actuar de maneras muy erráticas. La mamá de Renata pues también ejerce una maternidad que no es como lo más esperado. Tienen una relación muy, muy complicada. Esta novela tiene algunos giros argumentales tremendos. De verdad que yo me quedé tan impresionada. Yo nunca había escuchado de esta autora porque yo creo que vive abajo de una piedra, no lo sé, pero sé que es una gran escritora, tiene muchísimos títulos y este de verdad que no decepciona. Yo lo turbo recomiendo El origen de Todos los males de Sofía Guadarrama Collado y por eso lo tengo en el número 5 de mis lecturas del año porque simplemente es espectacular. En la posición número 4 te quiero hablar de Pan de Limón con Semillas de Amapola de Cristina Campos. Este libro para mí también fue una sorpresa, yo no esperaba nada de él, pero había algo que me atraía una historia que te hace sentir de todo, bueno, por lo menos a mí. Es la historia de dos hermanas que ellas crecen juntas hasta la adolescencia, ahí se separan porque van a estudiar a lugares diferentes y el resto de su vida lo pasan de esa manera, separadas, se reúnen en algunos puntos importantes como cuando nace su sobrina, bueno, la hija de una de ellas, pero simplemente la relación entre hermanas está fragmentada, cuando ellas encuentran, ocurren cosas que terminan de lastimar esta relación, una de ellas está casada con un hombre completamente indeseable y simplemente pasa de todo en esa relación que pues hace que cuando se ven está incómodo y para ellas es mejor estar distanciadas hasta que de la nada una mujer en Mallorca donde vive una de ellas, una mujer en Mallorca muere y les hereda a este par de hermanas una panadería, pero cabe mencionar que ellas no tienen ni la menor idea de quién era esta mujer ni por qué les está dejando pues esta panadería. Para resolver todo el tema de pues que hacer recibir la herencia si la van a vender o qué, las hermanas se vuelven a reunir, pero es una historia muy conmovedora porque no solamente es pues qué onda con esta panadería sino cómo ellas van a procesar el estar juntas otra vez después de tantos años y después de tanto daño que se han hecho la una con la otra. Cuando terminó yo me quedé así como bien apachurrada, no sé. Fue una historia que me conmovió mucho pero también me tuvo al filo de la silla no le pude soltar, la terminé rapidísimo y simplemente todo lo que yo iba leyendo era como apachurrar mi corazón un poco y luego liberarlo y luego otra vez y no sé, muchas cosas, muchas cosas que me hizo sentir esta novela y por eso está en mis favoritas. Ok, el top 3 y esta novela les voy a confesar que cuando la empecé a leer la quería aventar por allá porque me desespero un poco al principio pero fui muy paciente porque yo no sé qué entró en mí que yo estaba necia y necia y necia que lo quería leer todo. Estoy hablando de Rebeca, de Daphne, de Maria. Yo este libro lo pudiera dividir en dos partes y toda la primer parte es demasiado contexto de todas las cosas, te describe todo, pelos y señales de absolutamente todos los Mandalay, por ejemplo, que es la la mansión donde toda la historia se desenvuelve, pues está rodeada de playa, tiene bosques, tiene árboles, tiene... y todo eso te lo súper describen entonces es como un poco cansado, para mí lo fue, pero no lo abandoné, resistí y Santa Madre de Dios la segunda parte de este libro se puso, pero sí, increíble. Tiene uno de los giros argumentales más inesperados y bueno, tiene toda una reseña completa de este libro por ahí en el canal si quieren saber más al respecto. Simplemente es una cosa impresionante Alfred Hitchcock hizo la adaptación cinematográfica de este libro y que costa no, lo tienen que leer simplemente lo tienen que leer esto es un súper súper clásico por eso yo lo posiciono en el lugar número 3. Ok, número 2 y si alguna vez han visto videos míos yo creo que siempre hablo de este libro no es ninguna sorpresa que lo tenga en el número 2 de los 119 libros que leí este año porque simplemente es algo electricizante electricizante en el sentido de que reí, lloré, me carcajeé, lloré así de ¡ay! moco tendido y todo lo que está en medio de las dos y pues les estoy hablando obviamente del murmullo de las abejas de Sofía Segovia libro que recomendaré por el resto de mi vida y así como en cada video hablo de él así seguiré hablando de él por siempre para siempre jamás les cuento un poco sobre este libro la temporalidad es post-revolución y está ubicado en Linares Nuevo León aquí seguimos a la familia Morales una familia de papá mamá dos hijas y un hijo que nace mil años después pero aquí el chiste es uno de los personajes principales que se llama Simon Opio quien es este bebé que una de las nanas de la familia Morales se lo encuentra esta nana le dicen la nana reja y ella está ensumecedora es una mujer muy muy viejita es ensumecedora de repente la nana desaparece nadie la encuentra y pues resulta que la nana sintió en algún lado que estaba este bebé fue y lo recogió y la familia lo adoptó como su hija este bebé tiene una característica que es que tiene labio leporino y para esa temporalidad se creía que el labio leporino era como el beso del diablo y que este niño iba a traer maldiciones a la vida de la gente por eso a lo largo de la vida de Simon Opio el nombre del bebé pues está en compañía de gente que lo ama pero también de gente que lo quiere lastimar ahora Simon Opio tiene esta peculiaridad él es como hipersensible a cosas o puede ver cosas del futuro no se sabe este libro tiene realismo mágico y pues Simon Opio simplemente es una criatura que tú lo ves crecer a lo largo de las páginas y es un personaje hermoso divino lindo limpio en este libro ocurren muchas cosas nos platican cómo vivían por ejemplo los hacendados en posrevolución que temían por sus tierras hay una parte en donde nos platica la vida de estas personas y pues todo el pueblo cuando atravesan la influencia española y ustedes no saben qué maravilla porque no solamente es pues el estilo las descripciones sino también el humor que pueden incluir en medio de toda esta tragedia Sofía Segovia lo hace con una destreza impresionante número 2 en mi top 10 del 2023 el humor de las abejas de Sofía Segovia ahora esta es la trampa número 2 y la última porque esta es la posición número 1 de mi top 10 del 2023 pero yo aquí les traigo 4 libros porque es una saga ahora me vuelve a pasar en cada video casi casi en cada video que hago les hablo o les menciono esta saga porque si se los puedo asegurar que no solamente está en el número 1 del año sino de todos los libros que haya yo leído en mi vida el impacto que me causó fue tal que yo no creo nunca jamás que vuelva a leer algo así pero bueno ya sin tanto preámbulo de lo que te quiero platicar es de la saga de El Cementerio de los libros olvidados de Carlos Ruiz Zafón yo leí La Sombra del Viento todos estos los leí yo creo que entre enero y febrero sí sí como enero febrero o marzo no sé el caso es que yo leí La Sombra del Viento por una recomendación que vi en otro canal de YouTube y pues bueno leí esto y dije wow qué impresión está maravilloso fantástico tiene intriga tiene misterio tiene un poco de terror tiene tiene absolutamente todo y bueno yo inocentemente no sabía que era una saga lo descubrí como él en la marcha y después yo le sigo con El Juego del Ángel y me terminé de pasmar como ustedes no tienen una idea los personajes simplemente la atmósfera en la que te envuelve este libro lo es todo yo estaba en la cocina ahí haciendo frijoles lo que tú quieras y con este otro libro en la mano y yo me sentía dentro de Barcelona cuando esto ocurrió porque la maestría con que Carlos Rizafón crea estos ambientes estas atmósferas de secretismo de no sé oscuridad de cosas lúgubres es simplemente no no puedo ni describirlo acabo yo este libro le sigo con esta maravilla y ahí me quedé más asentada de los cuatro este es el que menos me impactó pero pues es parte fundamental de la historia y este está más chiquito pero bueno termino este y le sigo con el último que pues es el laberinto de los espíritus y ustedes no saben o sea es todo como una serie de como laberinto y hay mil mil personajes y todos tienen historias interconectadas de una manera de otra se abren un montón de cuestiones en los tres libros y todo se resuelve aquí no queda un cabo suelto y no dejo de pensar en ellos no dejo de hablar de ellos no dejo de recomendarlos nunca lo haré espero leer algo en un futuro que me haga sentir esto mismo pero simplemente en mi corazón tienen un lugar especial del cual no se van a ir esta saga para mí cambió mi vida lectora para siempre y pues es lo mejor que ha llegado a mis manos y pues bueno gente bonita esto es lo que les quería decir sobre mi top 10 de lecturas del 2023 cierro el año con 119 lecturas tengo por ahí dos en proceso no sé si las acabaré este año o no pero bueno tuve muchísimo tiempo para leer mi vida está ya muy ajetreada no sé cuántos libros me voy a poner como reto el año que entra muchísimo menos estoy segura pero bueno calidad no cantidad y quiero decirles gente preciosa hermosa que se pasa por acá que pues les deseo en este 2024 toda la felicidad todo el amor del mundo todas las cosas más bonitas para ustedes que todos sus deseos se cumplan que sean plenos felices les agradezco mucho por haber llegado hasta este momento del video y les agradeceré aún más si me apoyan con su suscripción campanita comentario entonces esas cosas que ustedes ya saben nos vemos el año que entra con otro video de leer es poder bye